Bienvenidos una semana más a todos mis libras a Secreto del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a hacer una lectura especial del amor, una lectura en general del amor para todas aquellas personas del signo de Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus en la semana del 14 al 20 de junio. Quería aprovechar nuevamente para darles las gracias a todas las personitas del signo de Libra que están ayudando a que el canal crezca poco a poco. De verdad que muy agradecida. Comenzamos la lectura, Libra. No la voy a aceptar porque todavía no había formulado la pregunta y además se dieron la vuelta. Vamos a ver qué energías hay disponibles en el amor para mis personitas del signo de Libra. Que los adoro, los adoro. Es uno de los dos signos con los que soy más compatible. Tauro y Libra. Tengo preferencia por ustedes, ¿no? Por mis Tauros y por mis Libra. Vamos a ver las energías disponibles en el amor para mis personitas del signo de Libra. Semana del 14 al 20 de junio. Mucha indecisión. Muchísima indecisión. Madre mía, vaya bloqueo. ¿Qué pasó aquí, Libra? Madre mía. En el fondo del deck tenemos el 8 de copas. Libra, nunca me había pasado. Llevo 18, 19 años leyendo las cartas y jamás me había encontrado con una indecisión tan marcada. Acaban de caer juntas, tres cartas seguidas, el 2 de pentáculos, el 2 de espadas y el 2 de bastos. Aparte del resto de la lectura que tampoco es muy prometedor, ¿no? Bueno. Hablando de indecisión, en el fondo del mazo, el 8 de copas. La inmensa mayoría de mis Libras tienen una confusión importantísima. Tienen varias opciones y no saben por cuál decantarse. Puede que muchos de ustedes estén indecisos entre dos personas o más, un mínimo de dos. Pueden ser que muchos de ustedes no sepan realmente si darse una oportunidad con una persona nueva, si aceptar a un pasado. Veo que muchos de mis Libras están intentando mantenerse ocupados, distraídos con el trabajo, con los hobbies, con los amigos, con la familia. Muchos de ustedes tampoco saben si deberían empezar un vínculo afectivo estable como tal, el comprometerse en una relación o simplemente seguir un tiempo más en soltería. Veo que les está costando muchísimo, muchísimo. Nunca me había encontrado en 18, 19 años que llevo leyendo el tarot esta situación. Estás súper desequilibrado. De por sí a mis Libras les cuesta mucho tomar decisiones, ¿no? Son un poquito mutables, por así decirlo. Cambian con muchísima facilidad de opinión y les cuesta, les cuesta mucho tomar una decisión. Vamos a ver. Muchos de ustedes están esperando aquí una noticia de parte de una persona que me sale muy indicado que es alguien del pasado. Llevan mucho tiempo esperando a que una persona en concreto les dé comunicación. A que esta persona... Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que mis Libras estén esperando una disculpa, una política de acercamiento o incluso una conversación que quedó pendiente entre tú y alguien más en un pasado. Y esto se está demorando muchísimo en el tiempo. Se está alargando. O puede ser para otros de mis Libras que quieran dar ustedes este paso, acercarse a una persona que dejaron en stand-by. O una persona con la que no hay una claridad. Una persona con la que es necesario tener un encuentro, una comunicación. Y esto se está alargando muchísimo en el tiempo. Están ahí esperando, esperando y no... No llega, no termina de llegar. Están intentando encontrar un balance. Están intentando equilibrar sus energías. Te veo súper desbalanceado, Libra. Muchísimo. Y lamento mucho que sea así. Espero que mis Libras puedan encontrar... Ese balance muy pronto, ¿no? Para que puedan salir de este estancamiento que les está causando tanto dolor y puedan avanzar. Yo deseo que así sea. Les está costando muchísimo, Libra. Muchos de ustedes están entre dos personas o dos situaciones. Las situaciones ya explicamos que puede ser empezar algo estable o quedarse soltero un tiempo más. Pueden ser dos personas que te gustan, que te atraen. Y no terminas de tomar una decisión de con cuál de ellos te quedas. Nuevamente, empezar una relación o centrarse más en sí mismo o en la economía. Están súper desequilibrados. Están intentando tomar una decisión, Libra, entre el corazón y la razón. Pero lo que te está impidiendo tomar esta decisión tiene que ver con esta venda de aquí, ¿no? No estás contemplando la verdad por miedo, por comodidad. No estás viendo las cosas tal y como son, Libra. Y esto es lo que te imposibilita tomar esta decisión de forma acertada. Esta carta te indica que seas prudente, que tomes tu tiempo para analizar realmente la situación antes de tomar una decisión. Necesitas contemplar la verdad de lo que estás viviendo. Nuevamente, ¿me acerco o no me acerco a esa persona? ¿Me quedo y lucho por esto? ¿Me marcho al extranjero? Estás pensando en tu futuro y no puedes tomar ninguna decisión, ninguna. Hasta que no contemples la verdad, hasta que no te quites la venda de los ojos y encuentres el equilibrio, no vas a ser capaz de tomar ninguna decisión certero hacia un futuro prometedor, Libra. Te veo un poco frío, fría, centrándote más bien en tu trabajo, en tus finanzas, en ti mismo, en recuperar tu trono, en darte el valor que sabes que tienes. El problema es que estás muy cerrado, cerrada. Tienes muchísimo daño a ser lastimado nuevamente. Y te muestras de una forma egoísta. No quieres compartir. No quieres expresar. Porque te estás dejando llevar por el miedo, por las inseguridades. Estás bloqueando el chakra del corazón. No te estás permitiendo amar ni que te amen. No te estás permitiendo ser feliz. Y justo salen acompañando las cartas del 9 de espadas y del 10 de bastos. Muchos de mis libras están en depresión. Están totalmente descorazonados. Les cuesta dormir. Tienen pesadillas. Están día y noche dándole vueltas a la misma situación. Una y otra vez. Han llorado. Se sienten en soledad. Están luchando contra sus propios demonios. Estos demonios son muchas veces los pensamientos que tienen ustedes mismos. Ustedes tienen un bloqueo tan importante. Que no les permite avanzar. Ustedes son su propio obstáculo ahora mismo. Su mente, sus miedos, sus inseguridades. Su incapacidad de tomar una decisión. Y esto te tiene súper cargado. O cargada. Veo que ya no aguantas más con esta situación. No aguantas esta indecisión. Y vas a decidir soltar esto. Necesitas soltar. No es sano. Esta carta tiene dos significados. Por un lado puede indicar que vas a sanar de todo esto. Que en el momento en el que tú menos te lo esperes. Vas a renacer. Vas a recuperar tus energías. Tus ganas. Incluso tus ganas de amar. Pero realmente y especialmente. Habiendo empezado con el caballero de pentáculos en esta tirada. La carta del juicio me está indicando. Que alguien quiere dar comunicación. Ya seas tú. O tu persona especial. Quieren dar comunicación. Para hacer las paces. Aquí uno de los dos. Dio por terminado. Dio por zanjado. Definitivamente. Esta historia. Entre tú y esta persona. Alguien. Lo enterró. Pasó por ese duelo. Y aquí existe una oportunidad importante. De hacer las paces con este pasado. Precisamente con esta persona que estás aquí manifestando ese regreso. Esa conversación. Esa disculpa. Esa conversación que pueda aclararlo todo. Pero te veo Libra sufriendo muchísimo. Muchísimo. Porque no sabes qué rumbo tomar. Vamos a ver. Bueno. Cayó la torre. Vamos a ver el rumbo de esta lectura. Para mis Libras. En el amor. Vamos a ver. Si alguien decide. Finalmente tomar acción. O si das por cerrado. Por concluido. Definitivamente. Este vínculo. O si comienzas algo nuevo. Con otra persona nueva. Vamos a ver. Si hay potencial para. Un nuevo comienzo. Con esta persona del pasado. Vamos a ver. Vamos a aclarar. La dirección de esta lectura. Para mis Libras. En el amor. Madre mía. Si. En el fondo del mazo. Tenemos el siete. De pentáculos. Libra. Llevas mucho tiempo. Definitivamente. Mucho tiempo. Esperando este contacto. De esta persona. Tú sabes lo que diste. Sabes lo que entregaste. Sabes lo que mereces. Y mereces como mínimo. Esta comunicación. Que tanto tiempo. Estás esperando. Y es más. Libra. No dejas de darle vuelta. A esta persona. A esta situación. Del pasado. Intenta seguir adelante. Intenta centrarte en ti. Empoderarte. Pero no puedes quitarte. Esta persona. De la cabeza. No puedes. Puedes estar hablando. De un. Capricornio. Me sale muy marcado. Muy. Muy marcado. Un Capri. Tú realmente. Empezaste a construir algo. Con una persona en concreto. Con esta persona de tu pasado. Y sin tú esperarlo. Esta historia se te vino abajo. Si no resuena contigo. Si eres un cross watcher. Puede ser una lectura espejo. Puede que tú empezarás algo con Libra. Y en el momento en el que tú menos lo esperaste. Esta situación se vino abajo. Porque no estaba. No se estaba construyendo sobre unos cimientos sólidos. Era necesario que esto se viniera abajo. Aquí me habla de celos. Me habla de apegos. Me habla de toxicidad. Me habla también de. De vicios. ¿No? Puede ser que descubrieras que esta persona. No soltaba a alguien del pasado. O que era una persona de pronto muy celosa. Muy posesiva. O que esta persona tuviera algún tipo de vicio. Con sustancias. Nocivas para la salud. ¿No? Y tú realmente. Entendiste el por qué esto se te vino abajo. No era algo. Que fuera sano. En absoluto. Sin embargo. Si existía atracción física. Si existía pasión. Había mucha química. Pero. La energía como tal. No era precisamente sana. Entre ustedes dos. Probablemente estamos hablando de una llama. Gemela. Si es alguien que quiere definitivamente. Definitivamente. Quiere. Ponerse en contacto contigo. Quiere llamarte. Ofrecerte. Esta conversación. Esta posible disculpa. Esta persona si quiere. Un encuentro físico. Quiere verte como tal. Y esta persona va a ser la que te busque Libra. Esta persona va a tomar la iniciativa. Porque no puede soltarte. Sencillamente no puede. Quiere hacer las cosas mejor. Quiere disculparse. Quiere ofrecerte un nuevo inicio. Quiere explicarte el porqué. De su indecisión. También. ¿No? A esta persona le encanta. Libra. Si te gustó la lectura. Si resonó contigo. Te pido por favor. Que le dejas like. Y que te suscribas. Muchísimas gracias.